Me da mucho pánico hablar de este top five. Tranquila, Kareli, yo te cuido. No es para tanto. Amigos, ¿están listos para empezar? Sí, quiero saber cuál es la posición número cinco. Tenemos a la pantera negra. Sus ojos suelen ser de color verde esmeralda. Esto lo ayuda a esconderse entre la sombra que hay en la selva. Y la apodan el fantasma de la selva. En la posición número cuatro tenemos a Lince Canadiense. Habita en Norteamérica, es relativamente pequeño. Comparado a otros felinos. Su pelaje es largo y tupido, color claro o amarillento. Le protege en invierno. El felino número tres es el leopardo de las nieves. Y habita en las montañas de Asia. Y debido a su suave y hermoso pelaje, son perseguidos por los cazadores. En la posición número dos tenemos a uno de los más felinos. Es el caracal. Vive en las sabanas de África. Se mantiene oculto durante el día. Y cuidado, porque ataca durante el día y la noche. Y por último, en la posición número uno tenemos al león blanco. Al nacer su pelaje es de color blanco puro. Son los más expuestos en presentaciones. Y son de mucho cuidado. Ay no, tengo mucho miedo. Calma, Kareli, son simples imágenes. Ay, pues sí es cierto, ¿verdad? Son solo unas imágenes. Diego, deja a Kareli, no le asustes. Esos animalitos de lejitas son más bonitos. ¡Córrele! ¡Ahhh! ¡Ahhh!